Si tienes ganas este verano de seguir con tu práctica de yoga o si quieres aprovechar tus vacaciones para iniciarte en el mundo del yoga, te he preparado un programa de 8 semanas online de clases de Kundalini Yoga y de meditación para ir armonizando y equilibrando nuestros chakras. Los chakras son centros energéticos en la columna vertebral que ayudan a equilibrar todos los aspectos tanto físicos como emocionales en nuestra vida. Así que puedes aprovechar este verano para practicar a tu ritmo cuando tú quieras, desde donde estés, que sea de vacaciones o en casa, con una práctica amable y abierta a todo el mundo. Así que te espero en mi escuela online para seguir practicando y cuidando de nuestro cuerpo, de nuestra mente durante todo el verano. Muchas gracias.